Hoy, importa en los Andes. La medida se venía pidiendo desde hace mucho tiempo y parece que finalmente se va a concretar. Siguiendo la línea de lo que hizo la AFA con los torneos de ascenso, los clubes de la Superliga piden la abolición de los promedios para el descenso. Esta medida se tomará por el Comité Ejecutivo después que se determine quién será el segundo ascendido de la primera B nacional. Y para el próximo torneo había cuatro descensos previstos. Con los que estaban comprometidos New Sol Boy, Rosario Central, Patronato y Gimnasia La Plata.